Luego de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, expresara en redes sociales su preocupación por el asesinato de periodistas en México y reclamara mayor acción de parte de las autoridades para proteger a los periodistas en la República Mexicana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, precisó que los homicidios de periodistas no son crímenes de Estado. Lo que él está sosteniendo no es cierto. Desde luego es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos. Nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado. Y si el jefe del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos interviene, pues yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación, porque no hay crímenes de Estado y sí es muy lamentable que pierdan la vida periodistas por distintas causas que además estamos atendiendo. Pero en Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son candil de la calle, de oscuridad de la casa. López Obrador señaló que Antony Blinken está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de manera injerencista. Pues demuestra que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el gobierno de Estados Unidos. A mí me gustaría que ya que está actuando y está opinando el señor Blinken que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor, a un gobierno legal, legítimo, por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González, que me responda a eso y pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista, porque México no es colonia de Estados Unidos. Con información de Carmi Hernández, Noticias TVT. Gracias. 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 Gracias.